¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué alegría me da verlos de nuevo. Bueno, iniciamos entonces. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Hay algún ejercicio? Bueno, Giovanni hasta ahorita le acabo de responder. ¿Lo pudo corroborar? No, pero esto lo voy a corroborar, pero yo creo que sí el punto era. Pero veamos, vamos a ver, solamente me recuerda por favor qué número de ejercicio es. Lo tiene, ¿verdad? Sí, creo que era la 414. 414, chiché. 414, ahorita mismo, aquí lo andaba buscando. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. 414. Ya está cargando. Que solo es en el primero que tuve inconvenientes, porque todas las demás me salieron buenas. Ahí vi que tenía los chiquecitos verdes. Vamos a ver entonces acá. Yes, he is. Mira, acá está el punto. Vamos a ver. Sí, pero vamos a ver cuáles son las alternativas. Acá está, mire. Yes, he is con el punto. Pero también está sin el punto si iniciara con minúscula. Mire, pero de preferencia acá. Yes, he is y el punto. ¿De preferencia sería la primera? Sí, de preferencia vamos con yes, coma, espacio, he is, punto. De preferencia. Ah, pues sí, creo que solo por el punto. Creo que no me da, porque la coma sí la puedo. Sí, sí, sí. Ok. Va, pero estas son las opciones. No sé si le quiere tomar una fotito para tenerlas a la mano, por alguna cosa. Sí. Va, ahorita. Sí, me avisa. Ya te quiero. Cómo no, con mucho gusto. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que vayamos en este momento? Aquí estamos. Yo tengo una, pero creo que es similar al del compañero, que quizás me faltó un puntito. Veamos. Verifiquemos. Es uno de la sección 3, que yo hoy estuve repasando y vi que no lo había corregido. ¿De los ejercicios o del examen? No, del ejercicio. Ok. 3.4. Con mucho gusto. Acá estamos ya. Sección, no, oración 2. 2. Que es la B, creo yo. Cómo no, ahorita mismo vamos para allá. Conversation 2. Sí. Conversation 2. Más abajo, entonces. Ese, ya se pasó. Sí, acá está. Ajá, acá está. Y venimos con esta en la B, acá. Esta. Ajá. Vale. Sería. Ajá. Una, dos, tres, cuatro. Tiene que ser en la... Espera, espera. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. En la B, que es la quinta posición. Esta. They are not from UK originally. Esa, ¿verdad? Ajá. Sí. Aquí, aquí necesitamos con mayúscula, ¿verdad? Porque no es continuación de aquí en medio, sino que es lo inicial. Es la primera parte. Entonces, vamos con mayúscula y tenemos el cuidado de usar el símbolo del apóstrofe, no la tilde. La tilde nunca se la va a agarrar acá. En esta parte, como es negativa, tiene que ser contactada. Contactada, exactamente. They are, y luego not from UK originally. Pero usted solo, aquí al inicio sí tiene que ir mayúscula, porque es inicio. Y no le vaya a poner punto, porque aquí, después de esto, sigue la oración, ¿verdad? Quizás en la coma que estoy ocupando es la... Ajá. El apóstrofe normalmente está en la tecla donde está el signo de interrogación de cierre, normalmente. Bueno. Sí. Verifica. Ay, sí, sí me agarró. Sí. ¿Qué era el apóstrofe? El apóstrofe que estaba utilizando era otro. Está ocupando uno donde están las comillas. Ah, ok, ok. Igual se ve arriba. Ok, bueno, pero ya entonces ya estamos ahí con eso. Bueno, me alegra mucho. Veamos, ¿hay algún otro ejercicio? Cuéntenme. Cuéntenme, acá estamos. ¿No tenemos otro ejercicio? No. Ok, vamos a practicar entonces, muy bien. Si se acuerdan de alguno, me dicen, nos venimos para acá corriendito hoy. Con mucho gusto. Vamos entonces, mire, el día de ayer estábamos practicando occupations al final, ¿verdad? Y pudimos ver las primeras dos láminas, ¿verdad? Que eran esta y esta. Ahora vamos a hacer la tercera antes de pasar a los possessive adjectives y los possessive pronouns que les avisaba ayer. Entonces, nos vamos acá, mire, y tenemos acá, mire, vamos a ver. Let's listen and repeat. Builder. 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 Ok. Fireman. 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 Esto aplica igual que a lo que vimos ayer. Businessman, ¿se acuerdan? Repairman, que con A es singular. Fireman es plural, ¿recuerdan? Ok, ok. Fireman. Fireman. Nurse. 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 Plumber. 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 Aquí está la diferencia. ¿Recuerdan que ayer preguntaba alguien de ustedes si repairman es lo mismo que plumber, por ejemplo? Decíamos que repairman es como en general, alguien que repara de diferentes cosas, ¿verdad? Plumber solamente es como fontanero, ¿verdad? Únicamente lo relacionado. Plumber. Plumber. Vamos. Plumber. Sí, plumber. Butcher. 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 ¿Quién es butcher? Butcher. ¿Carnicero? Butcher. ¿Carnicero? Muy bien, muy bien. Ok, doctor. 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 Policeman. 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 Waiter. 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 Waitress. 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 Chef, Josh, Postman, Carpenter ¿Estamos bien acá? Policeman Policeman, muy bien Muy bien, ¿ya tenemos la fotito? Sí Muy bien, tenemos esta y tenemos las dos anteriores Me los llevo a los breakout rooms para que se familiaricen con este vocabulario, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí Tenemos ya la imagen, ¿sí, verdad? Sí Ok, muy bien, vámonos entonces Ok I will send you the invitation so you can practice Ok Veamos acá Grupo de tres o cuatro participantes Veamos acá Estamos con, muy bien Ok, muy bien I sent you the invitations Please click on join Please click on join Click on join Click on join Very good Click on join Very good Very good Very good Very good Very good Let's click on join Nice Ok 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 Me confirma, por favor, si recibe la invitación Ok, muy bien Ok, muy bien Hola, lo voy a compartir Vamos a practicar ¿Quién va a comenzar? No escucho nada No me pueden escuchar ahorita Y ahorita Ahora sí Ok Ahora sí Si gusta, puedo comenzar yo Ok Builder 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 A ver Builder 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 La U Olvídese de la U Builder 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 Muy bien Good Butcher Fireman Butcher You Nurse Policeman Bossman Blue Bear Waiter Y Carper Eastman Y Postman ¿Quién más está? ¿Quién es Harris? Yo Ya dije Fireman ¿Quién falta? ¿Stephanie? Yo Ya lo dije Igual No sé ¿Quién es la ¿Decimos toda la lámina? ¿O vamos a ir diciendo así como Karen usted estuvo ayer conmigo? Sí ¿Qué íbamos diciendo? Dos, dos y dos Hagámoslo Yo creo que tenemos tiempo cada quien decir la lámina completa y rep Uno por uno que lo vaya diciendo Ok 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 ¿Qué es? George 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 No, George George Policeman Policeman Ah, perdón Eh, Postman Correcto Plumber Waiter o Waitress Carpenter ¿Cuántos somos? Solo tres No, ahí está hay una persona más Eso yo también Eli Es que puedo entrar y automáticamente me enviar Demolí al otro entonces al otro Creo que lo que nos costó es George Nurse Nurse Postman Judge Carpenter Nurse Plumber Waitress o Waiter Waiter Yes Fireman Dos contra dos Sí Para primera es Teacher Eh Boothman o Boothisman Businessman 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 World Street Waitress 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 Doctor Doctor Cook Police Juez Si no sé Ayer No entendí Cómo se decía De verdad ¿Cuál? 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 George Vamos a ver Practiquemos Practiquemos George Permítame George George A ver Vamos George George Muy bien George 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 Very good George George Y Y El otro es Repairman 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 Good Ok Seguimos Voy ahora No sé Si va Giovanni O Carlos Voy a empezar Spider Monk Nurse Vota Y S Targaryen Burger Bacter Policeman Judge Mures Fireman Builder Voucher Chef Carpenter Chef Wire Si quieren deletreamos uno Si Si quieren comienzo yo Porter Reporter Barber Dentist Law Ay, abogado se dice Lawyer 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 Lawyer, yes Silence Así es Silence Silence ¿Cuál, perdón? El científico es Ok, ok, practicamos Scientist A ver, yo le muestro acá, permítame Vamos a ver para que no se nos olvide Acá estamos La anterior, ¿verdad? Quiero ver la anterior Acá, muy bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se pronuncia esta letra? Esta I I Entonces Scientist Ahí vamos Scientist Scientist Very good Scientist Yes Scientist Scientist Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Teacher, esta, ¿cuál es la correcta? La pronunciación Permítame un segundito Vamos a ver Perdone Dígame ¿Cuál? Esta Ok, waiter Waiter Acuérdese que cuando la letra T Va rodeada de dos sonidos vocales Se convierte en una pronunciación R Waiter Aquí no, mire, porque después hay Hay una consonante Waitress Waiter Ok Siempre la T cuando continúa Tiene una consonante No, cuando tiene antes y después Un sonido vocal Antes y después Sonido vocal Antes y después Sonido vocal Entonces Usted la pronuncia como eres Es más rápido Ok Gracias Muy bien Seguimos Ok Ya casi me lo llevo Bueno Entonces voy a continuar yo Builder Butcher Chef Fireman Doctor Josh Nurse Policeman Botsman Bloomberg Waiter Y carpenter Ok ¿Y los demás? ¿Ya las habían hecho? Sí Ok Muy bien Ok Muy bien Bueno Me los llevo entonces Vamos a seguir practicando Me los llevo Nice Nice Very good Very good Ok Very good Super Nice Ok We are coming back Ok Yes Everyone is coming back Muy bien Gracias Oscar Muchas gracias Oye que siempre está ahí atento Ok Muy bien Let's continue Let's continue Then Let's continue Ok Veamos Veamos Ok Let's continue Vamos a ver Vamos a ir otra vez a la imagen que teníamos A la presentación que tenemos Y vamos a avanzar en el siguiente tema Muy bien Ya estuvimos practicando las occupations Que las vamos a usar con el tema de el presente y continuo Pero el día de ayer decíamos que este día vamos a cubrir el tema de Possessive Adjectives en Possessive Pronouns ¿Cuál es la diferencia? Mire Básicamente la diferencia está en que Acá mire Vamos primero con Possessive Adjective Tenemos aquí los pronombres personales que recordamos son los que sustituyen al nombre ¿Verdad? Entonces si yo hablo I y yo puedo decir I have a shirt Pero aquí yo estoy diciendo que yo tengo ¿Verdad? Eso es como lo principal de la oración, de la idea Ahora, si yo no voy a decir que yo tengo, sino que voy a hablar algo de lo que yo tengo Que sería la camisa Entonces yo vengo y digo My shirt Este es un Possessive Adjective ¿Por qué? Porque este tiene que ir acompañado del nombre Entonces, veamos acá Díganme un adjetivo o una característica de este highlighter It's yellow It's yellow, very good ¿Y cómo me van a decir ustedes? Díganme en dos palabritas del marcador de Jamarillo It's yellow Muy bien It's marker, yellow Al revés Acuérdense dónde va el adjetivo Yellow, marker Muy bien, muy bien My marker is yellow Ok, very good Ahora, si lo unimos en dos palabritas Lo primero que vamos a usar es el adjective ¿Verdad? Entonces decimos yellow, highlighter ¿Verdad? Highlighter Yo les escribo acá highlighter en el chat ¿Verdad? Vamos ampliando vocabulario Muy bien Highlighter ¿Ya lo recibieron? Highlighter Que es un resaltador Es un resaltador Marker es solamente plumón Highlighter es un resaltador Ok Vamos a ver Highlighter Muy bien Highlighter Very good Veamos acá Díganme una característica de este borrador Eraser Eraser Entonces decimos White White Eraser Bien Y está nuevo Maybe It's new Ok New eraser ¿Verdad? New eraser Muy bien Entonces, ¿a dónde va el adjetivo? Antes del nombre New eraser White eraser Héctor Héctor, ya comiste Highlighter A ver Me ayudan con ese sonido del entorno, por favor No, perdón Gracias Gracias Ok Vamos con Yellow Highlighter New Eraser ¿A dónde va? Antes ¿Verdad? Antes del nombre Y van juntos Van los dos Entonces, fíjese bien Possessive Quiere decir que vamos a expresar Posesión Pertenencia Adjective Se llama así Porque este va Antes del nombre Miren Por eso se llama Possessive adjective Porque esta partícula Ocupa el lugar del adjetivo O sea, antes del nombre Y está expresando Pertenencia Eso es todo Quiere decir que usted ocupa Ambos Los dos My shirt Your book His pillow Hair Hair Dog ¿Se acuerdan en la unidad 1? Que estábamos practicando Con His hair Canifer Muy bien Ahora fíjese bien It's Cuando es un Possessive adjective No lleva apóstrofe Lleva apóstrofe Cuando es la contracción De iris Y recordamos Que el apóstrofe Indica Que en ese lugar Falta una letra Aquí no falta Ninguna letra Entonces aquí No tiene por qué Llevar apóstrofe Si vemos acá La diferencia ¿Verdad? Y el contexto Nos va a dar el significado Por ejemplo Si usted escucha It's a dog Usted sabe que es It is a dog Pero si usted escucha It's bone Is old Su puesto Es viejo ¿Verdad? Es tu El contexto Le da el significado Vamos a ver Vamos a practicar ¿Estamos claros Hasta acá? Yes 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 No se escucha Teacher Ok Vamos entonces Mire Vamos a ver La diferencia Haciéndola Completa Acá I have a shirt My shirt My shirt is green Ok Repetimos todo Por favor One, two, three I have a shirt I have a shirt My shirt is green I have a shirt My shirt is green Very good Ok You have a book Your book Your book Your book Is new You have a book Your book Is new Very good He has a pillow His pillow Is soft Soft He has a pillow His pillow His pillow Is soft Very good She has a dog Her dog Her dog Is small She has a dog She has a dog Her dog is small Very good Si vamos viendo en el contexto ¿Verdad? El significado Sí, ¿Verdad? Lo ubicamos Vamos It has a bone It has a bone It's bone It has a bone Your house Your house is big Your house is big They have a car They have a car Their car is long Their car is long Their, vamos a ver Their, 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 their car is long Very good Muy bien Muy bien Vamos a ver Repetimos My Their car is Your Yours Is His Her Her It's Her It's Our 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 Your Their Their Very good Muy bien Vamos a ver Estamos bien acá Con el vocabulario ¿Qué es pillow? Almohada Muy bien Very good Almohada Muy bien Bone ¿Qué es bone? Hueso Muy bien Very good Y luego ya no hay otra palabrita que podría ser un poco desconocida, ¿Verdad? Bird ¿Estamos bien con bird? Bear Un pajarito, estamos hablando acá Ok, very good ¿Ya tenemos la fotito? Yes Yes Very good Super nice Vamos a ir a practicar pronunciación Y a medida que ustedes lo vayan pronunciando, se les va a ir como refrescando la estructura ¿Ok? ¿Listos? Yes Let's go Let's go Very good Let's go Ok, I will send you to the breakout rooms I'm going to change the groups But you're going to work in groups of three or four participants Ok Very good Very good I sent you the invitations Please click on join Please click on join Click on join Thank you very much Click on join Very good Click on join Nice Nice Very good Super nice Ok Carla Me confirma por favor Very good Karen Stephanie Karen Stephanie Carlos Stephanie Hola 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 Estamos ya Hola Sí, no había activado el micrófono, perdón No, no hay problema Vamos a repasar lo que dijo la teacher Lo mismo, les cedo a ustedes la iniciativa Qué mal Es el único Así que voy de último Ay ¿Quién inicia? Entonces, ¿quién va a iniciar? Él Me ceden a mí la palabra Sí Vaya Entrías Ricardo Ok Ok La primera ¿Tienes un libro? El positivo Es Your book is new He has a pillow Perdón Le faltó la primera Que es I have a shirt A shirt 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 I have a shirt My shirt is green You have a book Your book is new He has a pillow His pillow His pillow Is sold You have a house Ah You have a house Ok, ok Es que a mí se me mira en pañada They have a car My shirt is green His pillow is sold Her dog is small His bone is old Our beer is noisy And your house is big Their car is slow Ok My brother Our beer is noisy 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 Ok You have a house Your house is big They have a car Their car is slow Ok I have a chair My shirt is green You have a book Your book is new He has a pillow His pillow is soft She has a dog She has a dog Her dog is small She has a dog It has a bone His bone is old We have a beer Our beer is nice Your book is new His pillow is soft Her dog is small His bone is old Our beer is noisy Your house is big Their car is slow Ok I have a shirt You have a book He has a pillow He has a dog It has a bone It has a bone We have a bird You have a house They have a car Possessive adjective My shirt is green Your book is new His pillow is soft Her dog is small Its bone is old Our beer is noisy Your house is big Their car is slow Their car is slow Ok Ahora voy yo Subject pronoun I have a shirt You have a book He has a pillow She has a dog It has a bone We have a bird You have a house They have a car Possessive adjective My shirt is green My shirt is green Your book is new His pillow is soft Her dog is small Its bone is old Our bird is noisy Your house is big Their car is slow Teacher Yes What is noisy Noisy is the opposite Of quiet The opposite Oh Yes You get the idea Yes Very good The bird is noisy Imagine Ok Ok Continue Very good Very good Very nice Practice Ok Vamos You have a book He was a pillow She was a dog She has He has Yes She has a dog Ok It has a bomb We have a bird You have a house They have a car My shirt is green Your book is new Yellow is soft Your dog is small Bone is old Our beard is noisy Your house is big Their car is low Elester Ok Voy yo I have a shirt You have a book He has a pillow She has a dog It has a bone We have a bird You have a house They have a car My shirt is green Your book is new His pillow is soft Her dog is small Its bone is old Our bird is noisy Your house is big Their car is slow Ok ¿Quién más está con nosotros? Voy yo, perdón Tenía problemas de audio No, no se preocupe Perfect Perfect Ok I have a shirt You have a book He has a pillow Positive adjective My My shirt is green Your Your book is new His His pillow Is Soft Soft Good Her dog is small Its Its bone is old Our Our beard is noisy Bird And I can see Our bird 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 Very good Bird Nice Your house is big If there Their car is slow Ok Voy otra vez Uh-huh So just pronounce I I have a shirt You 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 have a book He He has a pillow She She has a dog It It has a bone We We have a bird You You have a house They They have a car Possessive adjective My My shirt is green Your Your book is new His His pillow is soft Her Her dog is small Its Its bone is old Our Our beard is noisy Your Your house is big Their Their car is slow Very good Bueno, me lo llevo, oye Me lo voy a llevar ya Vamos a seguir practicando Thank you Ok, very good Ok, very good We are coming back now Nice, nice Ok, let's continue Now, we are going to continue Because we have the other topic Let us see here Veamos acá Ok, so we have the possessive adjectives Right? Now we are going to continue here Let's have this practice first Read each sentence carefully Write the possessive adjective In the blanks Let's see Let's do number one together The girl walks to A ver, me ayuda Hair Yes, very good The girl walks to her piano Very good Super nice Number two The boy walks to His His bike Very good Nice Nice, nice Number three I walk to My house My house Very good Super Number four We study Our 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 New song Every day Very good Our new songs Every day I put The I put My My portfolio Yes My In my Yes In my CD Very good Number six Sue likes Her Her English boyfriend Aquí English Es Nacionalidad ¿Verdad? English boyfriend Okay We bring Our 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 homework To the open lab Very good Number eight The boys bring Their Their Porque es plural ¿Verdad? The boys bring Their Walking To school To school Very good Nice Number nine The girls bring Their 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 ¿Con S o sin S? Con S No Their 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 ¿Sin S? Their Their Muy bien Entonces The girls bring Their Do To class Muy bien No nos confundamos ¿Saben cuál puede ser la confusión? Que como es plural Le ponemos la S Pero ya Their Ya implica un plural Sin la S ¿Verdad? Okay Muy bien Vamos entonces Our teacher Mrs. Vera Comes to school In Her Her Car Very good In her car Josué Studies English In His Room Very good Muy bien Muy bien ¿Estamos bien hasta el momento? Yes Okay Continuemos entonces Vamos a ver Aquí vamos Teacher yo tengo una consulta Pero no sé si es la para después No, no Dígame El material extra para uno estudiar Digamos Sí Que había un extra A donde yo ya después ya no No supe encontrarlo Con mucho gusto Vamos a hacer ahorita un paréntesis Porque es una pregunta muy importante Nos vamos a la plataforma Estamos acá Estamos acá ¿Verdad? Okay Una vez acá usted baja y en la parte azul dice centro de ayuda Centro de ayuda Usted entra a centro de ayuda Una vez usted está en centro de ayuda Usted baja de nuevo Y acá encuentra Miren Recursos académicos No, pero con mucho gusto Recursos académicos Y luego está gramática Pronunciación Vocabulario Okay En cualquiera de eso Entre usted encuentra básico, intermedio, avanzado Y ahí usted selecciona el que usted prefiere Nosotros podríamos escoger en cualquiera En cualquiera que usted O sea, yo le recomiendo que lo haga en orden ¿Verdad? Pero si usted Ahí tienen los temas Usted explore y diga Este tema me interesa Y entonces lo abre Y ya vimos el otro día Que tiene en la esquina superior derecha La opción para que usted lo descargue Y ya le queda en su dispositivo Sin necesidad de estar conectado a internet ¿Verdad? Ya lo puede Okay O lo ¿Verdad? Descarga los que desea Como no Con mucho gusto Para ustedes Muy bien Entonces seguimos acá Estábamos viendo Acá Teníamos El siguiente tema Mire, hoy hemos avanzado mucho El siguiente tema es Possessive pronouns ¿Qué es un pronoun? Empecemos por acá ¿Qué es un pronombre? Bueno, también es Si yo digo Que el sujeto en mi oración es María Yo hablo de María Y yo ocupo una palabra Que se llama pronombre Y yo sustituyo a María Y digo She En vez de María María is my friend Y yo la sustituyo por un pronombre She is my friend ¿Qué es un pronombre entonces? Es que sustituye el nombre Muy bien Es una palabrita que sustituye el nombre Entonces Possessive pronoun Quiere decir una palabrita Que va a sustituir A la pertenencia Entonces ¿Qué quiere decir? Que con los possessive adjectives Necesitamos ambos ¿Recuerda? Pero con los possessive pronouns Ya no Y mire, yo le explico acá Nos vamos a adelantar A la siguiente lámina Porque aquí tenemos ambos Possessive adjective Usted dice This is my book ¿Verdad? Usted usa los dos Los dos Pero Esto Las dos cosas Las va a sustituir Por una sola palabrita Que es el possessive pronoun Y usted dice This book Is mine Y ya no repite equivoco ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a ver Vamos a ver acá Miren Aquí tengo el otro ejemplo Y esto funciona El objetivo es Evitar sonar repetitivos Yo le explico acá Miren En la primera oración Yo digo Fíjense This book Is my book Not your book Ya dije Book tres veces Una, dos, tres Repetí, repetí el libro En cambio Yo uso El pronombre Possessivo Y yo digo This book Is mine Not yours Solamente Lo dije Una vez Y con esto Yo diría Entender Que es mío Que no es suyo ¿Estamos bien acá? Sí Si vemos Acá el contexto Yes Yes Ok Good Muy bien Entonces vamos a comparar Mire acá Vamos a comparar Cómo se usa el possessive adjective Y cómo se usa el possessive pronoun ¿Verdad? Vamos a ver acá Mire My shirt Necesito ambas My shirt is green O solamente digo The shirt is mine ¿Verdad? Mi camisa Es verde Aquí La camisa Es mía Ok Your book Is new The book Is yours Ok Muy bien Vamos con la siguiente His pillow Is soft The pillow Is his Muy bien Her dog Is small The dog The dog Is hers Ahora Fíjese acá Its bone Is old Pero aquí Para el possessive pronoun Con el It No se puede Entonces ese no lo vamos a utilizar Ok Solo es estructura Y vamos y decimos Our bird is noisy The bird is ours Es nuestro Ok Your house is big The house is yours Their car is slow The car is theirs Ok Ahora veamos la diferencia Yo tengo acá Mine Y en el possessive pronoun es Mine Mine Aquí no hay S Mine Aunque usted hable de varios carros De varias casas De varios lapiceros Mine Porque solamente digo Mío En español yo digo Míos Pero en inglés es Mine Nada más Ok Vamos Ok Your Possessive adjective Y acá Aquí sí ponemos la S Mire Yours Yours Ok Muy bien His Se mantiene con this Muy bien Ajá Es el más difícil ¿Verdad? Sí Ok Y her Cambia a hers Hers Muy bien Acá solamente se puede It's No tenemos acá No existe No existe Y acá tenemos Our Que cambia a ours Muy bien Your Que cambia a yours Y tenemos Their Que cambia a theirs Muy bien Ok Pichery siempre van al final Siempre van al final Normalmente Sí Sí Porque Estos van al principio Y los otros van al final Lo que sucede es que estos van al principio Porque van O sea De la pertenencia que usted está hablando Normalmente va al inicio Entonces Como estos acompañan a ese nombre Van al inicio con ella Pero estos Los sustituyen Entonces Normalmente ya Ya van al final Sí Estamos bien acá ¿Sí? Sí Ok ¿Ya tenemos la fotito? Sí ¿Yes? Yes Ok Muy bien Vamos a ir a practicar pronunciación de igual manera Necesito por favor que lean esta y esta esta y esta para que vayamos recordando Ok 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 Me lo llevo entonces ¿Hay alguna palabrita antes de irnos? No, ¿verdad? Todo está No La misma tela Sí, sí, sí Ok Muy bien Vamos entonces Lo voy a cambiar, ¿saben? De grupo Hoy vamos a trabajar con varias personas Muy bien Ahí está ya I sent you the invitations Please click on join Click on join Ok Let's see Click on join Yeah Good, good Good, good Very 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 good Please click on join Click on join Oscar, Lillian, Ellie Please click on join Yeah, Alexis Welcome Oscar Ellie Lillian Lillian Lillian, ¿será que recibió la invitación? Lillian, ¿será que recibió la invitación? Siempre yo los felicito. Hoy vamos a esperar que se incorporen todos porque después hay en el, creen que pues no hemos terminado y no pueden entrar, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero sí estuvimos practicando muy bien. Los felicito. Miren, ya vamos avanzando con la sección 4. Les decía ayer que el día de mañana y el día jueves vamos a estar trabajando con el siguiente tema, que es el último de la sección 4. Y estamos hablando del present continuous. Entonces, yes, present continuous. Vamos a estar trabajando con oraciones afirmativas y oraciones negativas, ¿ok? Con ese tema. Las preguntas se quedan para la sección 5. Muy bien. Creo que ya estamos todos acá de nuevo. Y vamos a hacer una pausa en este momento. Yo les agradezco al nombre de Inglés Corporativo que siempre ustedes con los ánimos de participar, de practicar y de aprender sobre todo. Y la tarea, vamos a avanzar en la plataforma, ¿verdad? Sí. Yes, por favor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pausar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Good night, teacher. Have a good night. Bye. 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 Bye.